Hola, me llamo Sonia Almeraya Soberanes, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Chapingo, estudio la licenciatura de Comercio Internacional de Productos Agropecuarios. Nuestra escuela está muy interesada en que nosotros salgamos y podamos visitar otros lugares en donde podamos ver los procesos de producción y de comercialización del producto. Y en esta ocasión, este año, nos tocó venir para Yucatán y tuvimos la posibilidad de visitar esta empresa de MAM. Ya después de dar el recorrido y a lo que hemos visitado, me parece que es una buena organización, que me gustó mucho su máquina que es la que se para por peso, está bien diseñado, me parece una buena idea, también cosas de prevención que tiene, ojalá les vaya bien porque están bien organizados.